Un pedal puede sustituir a un baterista, lo vas a descubrir en este video. Te voy a mostrar tres pedales distintos de la marca Muer que puedes encontrar aquí mismo en la tienda de Like Music. Te voy a dejar aquí abajo también los precios de estos productos para que puedas, si es que estás interesado, venir a probarlos. Y si te laten, te los lleves hasta tu casa y pues le vayas diciendo al baterista adiós. Vamos a iniciar del más sencillo al más complejo. Este de acá es el micro drummer. Todos los voy a alimentar de la siguiente manera, o bueno, al menos estos dos primeros. Voy a conectarlos a la corriente, es decir, hacia la luz, y de aquí en el output hacia la mezcladora. No voy a conectarles nada en el input. Esto te lo voy a explicar de mejor manera al final. Ahorita simplemente quiero mostrarte las conexiones para que escuches cómo suenan estos pedales. Este tiene un caso especial que al final te voy a decir cuando revisemos este pedal. Este de acá tiene la perilla de tono, volumen, speed. Tenemos aquí todos los estilos que puede darte el pedal, que están impresos aquí al lado porque pues no alcanza a leerse. Por ejemplo, MT significa metal, BL significa blues, RB ritmo blues y JC jazz. Y así te vas, ¿no? También tenemos aquí la opción de micro. Con este vamos a poder activar y desactivar el tap tempo. Mira, vamos a escucharlo. Presiona aquí. Y ya escucho el blues. Subo volumen. Bajo volumen. Subo el tono. Corto los graves. Aquí suena como si estuvieras afuera de la sala de ensayo o del estudio. Lo voy a regresar todo a la mitad. Ah, bueno, esta es la velocidad. Aquí puedo subir la velocidad o bajarlo. Esto realmente es una herramienta no tan útil porque el tap tempo es realmente la magia del tempo, la velocidad. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer que vaya más lento. Piqué con mi dedo a la velocidad a la que quiero que toque. El speed yo creo que nada más te funciona como para subirle tantito si es que quieres, pero fíjate lo sensible que es. Subo tantito y ya luego, luego se siente un cambio. Entonces, esta parilla yo no te la recomiendo usar. Presiona otra vez y se apaga. Si yo presiono aquí, puedo guardar un preset. Y, por ejemplo, si me muevo a otro color, puedo regresar acá. El tema con este pedal de aquí, que es el más sencillo, también es el más complicado de usar porque tiene tan pocos controles que eso hace que tengas que hacer todo aquí mismo con los dedos y no con los pies. Este es un pedal pensado para alguien que quiere practicar nada más. El sonido me parece, pues si bien sí real, se me hace un tanto digital. También puedo sostener aquí y con esto ya no prendo y apago el pedal con el foot switch. Más bien, tengo el tap tempo aquí con el pie. Esto puede ser una ventaja si lo que queremos es no agacharnos y andar picando con los dedos acá. Es una ventaja, sí, pero realmente lo hace un poco complicado de hacer tener todo aquí. ¿Listo con el drummer 1? Vámonos con el drummer 2. Drummer número 2. El drummer número 2 tiene las mismas perillas. Tenemos volumen, ecualización y speed en una sola. Tenemos 6 controles aquí, 6 switches, en donde vamos a estar cambiando entre los géneros que están escritos aquí arriba. Rock, blues, jazz, funk, pop, metal. Y de color blanco está del lado izquierdo, de color, pues digamos lo transparente está del lado derecho. También podemos activar fills, algo que no tenía este, o al menos no lo encontré a una primera vista. Este sí lo tiene de aquí y vamos a escucharlo como suena. Vamos a dejarlo en rock. Voy a poner la perilla hasta acá. De entrada el sonido de este pedal más realista. Voy a agregar un fill. No me ha convencido tanto ese fill, pero es un fill. ¿Qué pasó aquí? Active el pedal para que solito me diera el fill cuando yo lo pise. Eso es algo muy práctico, porque ¿qué pasa si quiero hacer un fill ya? Quiero hacer otro. Lo hace. Quiero desactivar esa función, vuelvo a picar acá. Y ya con el pie, ya voy a indicar cuándo quiero que se detenga. Esto lo hice con este botón de acá, en donde nos indica que el color rojo es que el fill está apagado. Y el color B de blue, azul, es cuando el fill está encendido. Todos estos patrones corresponden, tengo entendido que todos estos corresponden hacia el rock, el blues o el jazz. Pero en cambio si doy la vuelta para acá, ya están de este lado, pop, funk y metal. De hecho, aquí arriba es o pop o rock. Cambio acá, ya estoy en funk, de este lado. Voy para acá, ya estoy en blues. Voy a hacer que haga un fill. Uno sencillo. Lo padre de esto es que ya tenemos más patrones, cosa que acá no tenemos, es más completo. Y vámonos por último a... Bueno, aquí estaría en jazz. Fill. Fue muy sencillo ese fill. Vamos a metal. Ah, ese suena bien. Fill. Ah, perro. Algo acá. Fill. Ah, eso es algo... Ok, eso es algo muy interesante. Que el fill te lo hace cuando tú lo quieras, pero te lo prepara. No es como que se cuatrapea y hace que no puedas tocar bien. No, se adapta y lo hace bien. Mira. ¿Te das cuenta? Lo voy a meter en distintos puntos. Vamos a fijarnos en uno, en dos, en el tres y en el cuatro. Un, dos, tres. Y ahí junto dos fills. Ok, eso está chido. Otra vez en el tres. Va. Un, dos. A ver en el dos. Un, dos. Eso está chido. Por último, podemos hacer una función especial. Podemos hacer que se active la ecualización. Para eso lo que tenemos que hacer es presionar aquí. Y ya con esto, movemos acá. Aquí cortamos todos los graves. Aquí agregamos agudos. Entonces ya nos está afectando la velocidad. Ya si dejó de presionar este botón, ahora sí afecta la velocidad. También tiene este pedal tap tempo. Entonces lo que voy a sostener. Y con esto ya puedo activarlo. Vuelvo a sostener. Y con eso desactivo la función de tap tempo. Eso puede ser un poco confuso, pero así es como lo podemos quitar. Este es mucho mejor que este es más completo. Se entiende más y es más fácil de utilizar y tiene fills. Algo que está muy chido. Y otros, ¿cómo llamarlos? Patrones. Bueno, vamos con el último que es el drummer x2. Vamos con el último que es el drummer x2. Y este está muy completo. Pero a pesar de que se ve que tiene muchas cosas. Créeme que no es tan complicado de utilizar. Aunque algo extra tiene este pedal. Lo puedes conectar a la computadora. Y hacer todo directamente desde ahí. Colocar tus presets, tus patrones. Todo eso y desde una interfaz muy sencilla de utilizar. Según lo que vi en un video. En internet, realmente yo no lo he utilizado. Pero sí se ve muy sencillo y muy interactivo. Y eso es algo que está chido de este pedal. Porque realmente lo que estamos buscando es alguien que nos resuelva la vida. Si no, pues para eso mejor contratamos un baterista. Ah, los bateristas son chidos. Acá tenemos muchos controles. Primero, volumen. Ecualizador. Velocidad. Género. Y patrones. Subo o bajo. Puedo bajar. O subir. Ecualizador. Como aquí lo muestra. Tenemos corte en los graves. A la mitad se siente aquí. En la misma perilla se siente cuando llegas a la mitad de cada uno de los controles. Y viste lo que sucedió. En los anteriores cuando presionaba, se apagaba. O presionaba y hacía fill. Este, como lo estoy presionando para que se detenga. Lo que hace es se prepara para salir. Miren. O sea, no es como que se corta y ya como si fuera una computadora. Es más real esto. Esto está chido. Agudos. Está muy chido. Ok, también podemos modificar la velocidad. Esta es muchísimo menos sensible que las dos anteriores. Todo hazlo con tap tempo que este también tiene. Podemos cambiar de género. Los géneros, por cierto, están aquí al lado. Y eso ya suena como más... Con más caché. Ah, bueno. Este es un jazz. No tengo entendido mal. Esto es un... Sí, es jazz. Es el 6. También tenemos fusion. Tenemos latin. Country. Eso me parece que los anteriores no lo tenían. ¿Quieres otro patrón de jazz? Lo puedo creer. Uy, qué elegante. Lo tengo activado como fill. Entonces cada vez que presione este, va así. Hagamos un fill en cada uno de los pulsos. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Vamos a ver. Te salva, a pesar de que lo pises mal, te salva. También podemos cambiar de géneros desde acá. Ahí se va cambiando. Volvamos a presionar. Presionamos los dos juntos. Y regresamos. También tenemos la opción de... Y hacer nuestros propios presets. Eso creo que es algo muy interesante que te permite hacer este pedal también. Otra cosa que también tienes que saber es que estoy sacándolo en estéreo. Y espero que no se vea la diferencia del sonido de estos tres al hacerlo estéreo. Y ahora sí pasemos con lo bueno y malo que encuentro de tocar con estos pedales para que le saques el mayor provecho. Entonces, ¿uno de estos pedales puede sustituir a un baterista? Pues respondamos esta duda entendiendo los pros y contras que tienes al tener un pedal de estos. De entrada, este no. Este no puede sustituir para nada a un baterista. Este es básicamente un metrónomo adornado. Tiene algunas funciones extras, evidentemente, que un metrónomo porque no nada más te está dando el click. Eso sí, tenemos muchos géneros en este pedal. Casi como el último, eso está interesante. Algunas funciones están pensadas para alguien que está en su casa practicando. No para el guitarrista en vivo. Entonces, esto no lo recomiendo tener en vivo. Hablando de tocar en vivo, hay una cosa que tienes que tomar muy en cuenta. Y es que estas baterías están saliendo en mono, excepto la última. Y esto no es lo real. Nosotros no escuchamos una batería en mono, ya que la batería está seteada de una manera en la cual cumple con un rango estéreo a la hora en la que lo estamos escuchando. Entonces, que todo eso, todos esos platillos, esos tarolas, tarola, tom, bombos, salgan en un solo canal, pues creo que no es algo muy bonito y no se va a escuchar tan chido. Es algo más como para una práctica. Incluso hasta en una grabación podría ser como para una maqueta, pero no más allá de eso. Es algo sencillo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, puede ser una herramienta muy útil para practicar en casa. El Drummer 2 sí está llegando a esa etapa en la cual nos podría ayudar en ciertas cosas en vivo. Pero ese pequeño detalle, que es un gran detalle de que sale en mono, pues no nos conviene del todo. ¿Y eso rimó? ¿No? No. ¿Suena mejor? Yo considero que sí. Los Philz creo que es algo muy chido. Este es, si te puedes, digamos, que dar el lujo de comprarte este pedal. Digo lujo porque tiene un precio mayor al anterior. Pero realmente son versiones económicas que te pueden ayudar, sobre todo, yo insisto, para practicar en casa, para maquetear, para conocer otros géneros. No sé, a lo mejor en algún momento te sucede que quieres grabar algo pero no tienes un baterista, no conoces un baterista o no tienes el espacio para poder hacerlo. Pues uno de estos pedales te va a ayudar para tener esa idea y tocarlo. Porque creo que eso es lo que muchos guitarristas o bajistas o otros instrumentistas batallamos mucho de que la batería es un instrumento al que hay que dedicarle de una manera especial el cómo ejecutarla. Ya que si bien sabes, si puedes dominar una guitarra y entiendes armonía musical, entiendes melodías, entiendes escalas, más o menos podrías como entender cómo funcionan otros instrumentos. Excepto los de aliento que están quizá un poco más complejos y hay otros instrumentos más claros, ¿no? Pero los instrumentos rítmicos, llámense desde percusiones hasta la misma batería, tienen un lenguaje que pues es, si bien es musical, tiene otras cositas que puede ser más complicado. Por eso creo que este puede ayudarte mucho. Y los dos pedales que ya te mostré son pedales de guitarra pero realmente los puedes conectar en donde quieras. Entonces, eso sí, yo te recomiendo que no lo hagas así, que lo tengas por separado, no en una cadena de efectos. ¿Por qué? Pues porque te estaría quitando cierta parte del tono, estarías conectándolo en un espacio ya sea en tu DC Chain o en tu fuente de poder. Algo que podrías tener completamente aparte ya que por aquí no estás coloreando la señal. Entonces, ¿para qué pasar la señal por acá? ¿Para qué meterle otro cable? Mejor que este responda aparte. Además, si lo tienes planteado como para que sea un baterista, pues es mejor que salga de otra bocina y no de donde tú estás practicando para que no todo se empalme. Como ya te mencioné, esta batería o las baterías que están aquí, no estamos hablando de un sonido, estamos hablando de mínimo, tarola, bombo, tom de piso, un tom o dos tom de aire. Luego los platillos que pueden llegar a ser hasta tres, cuatro. Estamos hablando de siete, ocho cosas sonando al mismo tiempo. Más aparte tus efectos, más aparte tu guitarra, no te conviene. Tenlo aparte. Y ahora sí, por último, el que yo considero es el único que más o menos podría ayudarte en vivo. ¿Por qué digo esto? Pues primero porque tienes salida estéreo. Entonces ya tienes un campo en donde podrás, digamos que sí, entender más como un baterista lo que está sucediendo. El sonido de estas baterías es muy bueno. Me parece que está chido. Tengo entendido que son samples, no es nada más como una batería MIDI, aunque seguramente sí pasa por algún proceso. También tiene entrada en estéreo, la cual pues agradece, pero creo que va para otras funciones, no nada más para la guitarra. La conexión de USB es muy buena, lo puedes programar tú todo y tenerlo para en vivo. Creo que se beneficia más de bandas tipo como punk, bandas de esas que hay muchas que por ahí incluso no llevan bateristas, que se conectan guitarra y bajo. Yo he visto un par de esos y quizá unas secuencias por ahí un tecladista. Se ahorran el baterista y esto lo mandan por ahí. Creo que en esos géneros le viene bien porque no te pide una batería tan real. Se siente bien con esa parte sintetizada. Si vas a tocar rock, no creo que sea lo mejor. Si vas a tocar latín, como aquí dice, o esos géneros, pues quizá no es lo mejor para en vivo. Pero sí para practicar, creo que sí lo puedes realizar. También tenemos un control externo y pues nada, este es un pedal más completo que yo creo que sí pasa esa prueba a penitas para tocar en vivo y tomando en cuenta ciertos géneros. Así que si tengo que responder la pregunta de si este pedal sustituye un baterista, obviamente entendiendo la diferencia humana y de pedal, la respuesta sería depende del género. Depende de lo que quieras tocar. Un baterista, pues por más que sea conflictivo y por más que llegue tarde o que llegue con la o el novio a los ensayos, termina siendo ese factor humano que es lo que uno ocupa para estar tocando. Sin embargo, todas estas herramientas creo que sí te ayudan para cubrir ciertos aspectos que luego los bateristas podríamos batallar en eso. No por sus actitudes, sino también por lo que representa andar cargando un instrumento tan pesado y todo el ruido que se hace por tener una. Pues bueno, espero que este video te haya ayudado. Te dejo aquí abajo en la descripción para que conozcas más de Lack Music. Nos vemos la próxima semana y no anden reemplazando músicos con pedales. Bye.